Conoce a APC Buró, una empresa con propósito. En APC estamos comprometidos con la educación y la inclusión financiera como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. Conocemos nuestro compromiso con el país para el rol que representamos en la recuperación económica, ya que el acceso a crédito sigue siendo uno de los mejores indicadores que tenemos como país a nivel mundial. Tenemos un compromiso con el desarrollo inclusivo de Panamá. ¡Gracias!